Bueno mis cabezones, bienvenidos a un nuevo vídeo de Squadbusters para el canal Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema muy importante Y es que chicos, antes que nada os aviso, no habráis más cofres estelares ¿Por qué no debéis de abrir cofres estelares? Os voy a explicar lo que ocurre y el por qué Desde mi punto de vista no debéis de abrir cofres estelares Principalmente si veis, actualmente tenemos las evoluciones hasta definitiva actualmente ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué no debéis de abrir cofres? Os voy a explicar, definitivas no están todas Como podéis ver hay ciertos personajes que ahora vais a ver que no tienen las evoluciones definitivas Como podéis ver hay algunos que sí, lógicamente, pero por ejemplo la bandida no tiene la evolución definitiva Como podéis poner el motaporto sí, el dynamite también Pero vais a ver que ciertos personajes a lo largo de este vídeo pues sí tienen las evoluciones definitivas Y hay otros personajes que no tienen las evoluciones definitivas como puede ser también el primo o Selly Como podéis ver también Peri por ejemplo tampoco tiene la evolución definitiva Vea, etc, etc, ¿vale? Como hay muchos personajes los cuales no tienen la evolución definitiva Entonces ¿Por qué digo esto de que no tienen las evoluciones definitivas? ¿Por qué Trix no debemos de abrir cofres? ¿Por qué? ¿Qué ocurre chicos? Si abrís cofres ahora mismo el mayor problema que vais a tener principalmente No hay muchos personajes en Squadbuster Y segundo, no hay muchas evoluciones definitivas Es decir, que la probabilidad de que te toque una actualmente es muy pero que muy baja Lo cual vas a tener el problema de que lógicamente sí te van a tocar muchas evoluciones Lo cual vas a poder seguramente mejorar muchísimo cuando partidas de Squadbuster Pero yo recomiendo de que no abráis cofres estelares Y os esperéis a que saquen más evoluciones definitivas Y aparte también que saquen más personajes dentro del juego Creo que es lo mejor que podemos hacer actualmente Ya que creo que abrir actualmente cofres estelares Creo que realmente vale, sí, te van a mejorar muchísimo los personajes Es una locura, perfecto Pero creo que a largo plazo no te va a salir tan rentable A corto plazo sí, pero a largo plazo no Así que yo os recomiendo que os esperéis para abrir cofres estelares Ya que creo que es lo mejor y lo que más rentable os va a salir Si lo pensáis, yo creo que es un poquito de lógica Y creo que realmente tengo razón, ¿vale? Sí, vas a mejorar, vas a conseguir seguramente evoluciones ultras Evoluciones super, a los que no tengan evoluciones super Etc, 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 incluso alguna ultimate vais a conseguir Vale, pero no preferís tener más probabilidad de que os toquen otras ultimates En vez de las que hay actualmente en el juego Yo os recomiendo de verdad que para ello os esperéis un poquito A que el juego saque más evoluciones ultimate Y también saque más personajes De esta manera vais a tener, como yo os digo, muchísima más probabilidad Y creo que vais a poder, pues por así decirlo Como aumentar esa probabilidad de que os toque ciertos personajes dentro del juego Yo creo de verdad que es lo mejor que vais a poder hacer Si no, creo que, a ver A ver, lógicamente podéis abrir los cofres que queráis Yo no soy quien para deciros no abráis los cofres Simplemente os voy a dar mi consejo Que es lo que yo voy a hacer No voy a abrir más cofres estelares por ahora Como ya os digo, simplemente por el mero hecho de que creo que Actualmente puedes abrir un cofre estelar Creo que para mi punto de vista es lo peor que se puede hacer Entonces yo voy a esperarme Creo que es lo mejor que voy a hacer Y de esta manera voy a tener más probabilidad De que me toquen ciertas evoluciones de ciertos personajes Ya que al tener más personajes Más evoluciones vais a poder conseguir También esto os lo digo a la gran mayoría Que a lo mejor, pues por casualidades de la vida No tengáis todos los personajes Allí he empezado hace poquito en Squad Buster Os recomiendo 100% de que os esperéis Y que no vayáis del tirón a saco A decir, oye pues voy a abrir cofres estelares Si veis que habéis empezado hace poco Que tenéis pocos personajes dentro del juego Esperaos a conseguir unos cuantos más Y de esta manera podéis abrir más cofres Ya que vais a tener más probabilidad Como ya os digo, de que os toquen ciertas evoluciones dentro del juego Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer Para que podáis mejorar más que nadie Porque como ya os digo, a largo plazo Os va a salir muchísimo más rentable que a otras personas ¿Vale? Pero ya esto lógicamente podéis hacer cada uno Lo que queráis Ya os digo, yo me voy a esperar No voy a abrir todavía lo que vienen a ser esos cofres estelares La he liado porque al principio he abierto 10 cofres estelares Sí, me parece perfecto Yo creo que desde ese punto de vista Creo que todos vamos a estar de acuerdo Yo la he liado ahí Pero por ahora si os habéis fijado Estamos consiguiendo puntos Pero no estamos abriendo cofres estelares Prefiero esperarme un poco Ya que de esta manera creo que Pues me va a salir muchísimo mejor Así que chicos, vamos a continuar con la partida Porque creo que es una partida que la verdad Voy bastante mal Porque la verdad que me he puesto a hablar Y se me ha ido completamente Ahora sí que vamos a regañar Chicos, vamos a irnos un poquito Vale, tampoco me he ido Porque, vale, Jessy sí Molaría tú ¿Tú imaginas soltar 7 torretas de Jessy? Qué locura tiene que ser eso Dios Vale, vámonos de aquí No me renta mucho pelear O sí Vamos a ver qué es lo que podemos hacer por aquí Porque es que, claro, Jessy ahora mismo Mercader Un momento Vale Vamos a ver si podemos conseguir oro Vamos a ver cuántas gemas nos van a dar A este me lo cargo Tío, lo del Dynamics está volviendo un poco pesado Vale, bien Oye, oye, qué bonita lo de Vale, 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 vale Cuidadito Qué buena idea lo del Mercader, eh, creo yo Dios, mírate esto Mirad la de gemas que voy a conseguir Espera, espera, espera Esto es lo mejor que voy Vale Vale, mirad, mirad, mirad No, no, esto es una locura Esto es lo que acabo de hacer yo aquí Es una locura Vaya sacada, chaval Madre A ver, entiendo ahora mismo que la gente diga Yo voy a ir a por este chico Eh, oye, porque aquí hay gemas Bueno, bueno Bueno, esto ya lo ves Mineros Ya voy a asegurar partida Voy a asegurar partida con los mineros Como es lógico voy a asegurar partida Nada, es una locura lo que acabo de hacer, eh Dejar un like en el vídeo Dejar un like en el vídeo ahora mismo Qué pedazo de partida, bro Escucharme, eh, es una sacada A ver, me la he jugado un poquito realmente usando al principio Como ya os digo, este personaje Que no he hablado porque he estado muy concentrado Creo que se me ha notado Pero creo que me la he jugado un poquito realmente Usando, eh, no me sale nunca el nombre, tío No sé por qué Súper grande Cuidado Cuidado Diez montapuercos Por lo cual un total de veinte con el duplicador Maldita salvajada Veinte montapuercos Mirad esto Nada, esto es una locura Esto es una locura Esto es una maldita locura Y encima tenemos a abrir un cofre de emoticonos Que la verdad, nada mal Vamos a abrir por aquí también Los veinte mil euros Que me acaban de dar un barrilete Bastante majo Por cierto, me gusta ese barril Y hemos conseguido Bueno, ese emoticono no lo voy por ahora a usar Así que pues bueno Nada mal Eh, chicos La verdad es que me la he jugado un poquito Usando al mercaderio en la partida Creo yo Desde mi punto de vista Pero oye Nada mal Creo que me ha salido bastante rentable Un top uno Nada, chill Bastante bien Así que chicos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Desde mi punto de vista Por favor No abréis esos cofres Si lo queréis abrir Adelante Son todos vuestros Pero yo que vosotros Os esperabais un poquito De verdad A que consigáis más personajes Si tenéis poco Y si no Yo igualmente tengo La mayoría de personajes De Juan Paster Simplemente me falta uno Y aún así Me voy a esperar Porque creo que no sale rentable Abrir los cofres Desde mi punto de vista Así que chicos Espero que os haya gustado el vídeo Recuerden dejar un pedazo de like Y compartirlo Que se agradece bastante Y nos vemos en el próximo vídeo De Squad Pasters Para el canal Adiós 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 Adiós